Continúa la Copa Sudamericana 2022 y el día de hoy tendremos el compromiso de vuelta entre Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Mukshuruna, parte de jugarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 19 horas con 30. Por un lado Liga Deportiva Universitaria de Quito llegaste el compromiso de vuelta a la Copa Sudamericana 2022, logrando una importante victoria en el compromiso de ida por 2 a 0 ante el cuadro del Ponchito, resultado que le da una pequeña ventaja para poder clasificar a la fase de grupo de la Copa Sudamericana, el cuadro universitario solo le basta con empatar el compromiso para ganar la serie, en tanto que en la Liga Pro en la jornada 4 derrotó a técnico universitario por 2 a 1, resultado que los terminó ubicando en la segunda posición con 9 puntos. Por su parte Mukshuruna llega a este compromiso de vuelta a la Copa Sudamericana 2022, con la obligación de remontar el 2 a 0 del compromiso de ida para poder clasificar a la fase de grupo de la Copa Sudamericana, de lo contrario quedarían eliminado el torneo internacional y se tendrán que conformar con la Liga Pro 2022, entrando que en la jornada 4 del campeonato ecuatoriano vienen de golear por 4 a 2 a Cumbaya, victoria que los terminó ubicando en la sexta posición con 6 puntos. Y bien, estos son los convocados para este compromiso entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Mukshuruna, partido correspondiente a la Copa Sudamericana 2022. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos y bueno, conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. Gracias por ver el video.